Y este martes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se realizará la audiencia preliminar de los sobrinos de Nicolás Maduro acusados por narcotráfico. Tras haber sido aplazadas tres veces, se prevé que en esta oportunidad Efraín Campos Flores y Francisco Flores decidan entre cooperar con la justicia estadounidense o enfrentar un juicio en el que podrían ser condenados a cadena perpetua. Los sobrinos de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores se encuentran detenidos desde el 10 de noviembre de 2015, acusados de intentar transportar a los Estados Unidos 800 kilos de cocaína desde Venezuela vía Honduras. Los primos Flores fueron arrestados en Haití durante el desarrollo de una operación encubierta efectuada por los agentes de la Administración para el Control de Drogas.